Buen día, amigo. Buen día, Uruguay. Ah, no, ese es otro programa. Bueno, quiero contarle a todos los televidentes que tuvimos una despedida porque una compañera, Cecilia Seré, productora del canal, además de dar a luz a una hermosa niña, bueno, se fue a otro departamento a vivir. Entonces le hicimos la despedida. ¿Se acuerdan? El sábado fue. ¿Dónde? El sábado. Y esa despedida la hicimos porque nuestra productora Ana consiguió un lugar muy lindo, el bar de un coreano, enfrente a la rambla portuaria. Faltaban los barcos nomás, los barcos coreanos. Y esos que son de tele, imagínate que es productora de tele. Si hubiera sido una carnavalera, ya directamente en el dado rojo lo hace la despedida. Cecilia, una compañera que se va y le cantamos esta canción esa noche. Y ahora se la vamos a volver a cantar y para todos ustedes. Es una canción muy linda, que se llama Veré de Verte. Mariana Ingol. No imaginaba tantas despedidas tanto oír decir adiós. Juro que nunca existirá en la vida esa palabra entre los dos. Tarde o temprano volveré yo a verte, yo veré de verte al fin. Así de alegre, así mismo de fuerte, así que no llores por mí. Amiga mía, que ilusión volverte a ver. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Amiga de mi corazón ¡Ay, qué emoción! No olvides nunca esta canción. Tantos son los caminos por los que habrá de andar. Pero siempre el destino nos llevará al gran reencuentro de verdad. Por eso es que hasta pronto siempre suelo decir y aunque parezca pongo feliz me siento al de pedirme así de ti. Amiga de mi corazón no olvides nunca esta canción. Amiga de mi corazón no olvides nunca nunca esta canción. Amiga de mi corazón volver a verte qué emoción. Amiga de mi corazón no olvides nunca esta canción. ¡Bravo! 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 Para vos, Chechi. ¡Bravo! Bueno, vamos a las noticias sin más chachas, las señoras y señores. ¡Queremos Chechi! ¡Los tenemos ahí! ¡Las vaquitas ajenas! ¡Miren esta noticia! ¡Es tremenda! ¿La qué? ¡Es tremenda! ¡Uh! ¡Las vaquitas! ¡Como sube y sube el precio de la carne en Uruguay! ¡Las traemos! ¡Las traen carne de Brasil! ¡No te puedo! ¡El 10% ya de la carne que hay en carnicerías es de Brasil! ¡No te puedo creer! ¡Pero me quiero matar! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Bueno! ¡Hoy Peñarol! ¡Peñarol! ¡Juega hoy el Peñarol y Fluminense! ¡Eh! ¡Vamos Peñarol! ¡Vamos Peñarol! ¡Eh Facu! ¡Vamos! ¡Hoy somos todos Uruguay! ¡Hoy somos todos Uruguay! ¡Hoy somos todos Peñarol! ¡Hablando de Peñarol y hablando de Clásico! ¡Qué lío con el Clásico de las mujeres! ¡No! ¡Espantoso! ¡Jugaron un Clásico de las mujeres y estamos hace 6 días hablando de los... Increíble! ¡Casi no hablamos del Clásico! ¡Casi no hablamos del Clásico! ¡Eh! ¡Pero no paran de hablar del Clásico de los problemas! ¡Lamentablemente! ¡Monte! ¿Vio lo que dijo Bonomi? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Bonomi? Que estuvo todo preparado. ¿Que tenía todo preparado? Estuvo todo armado. Acá dice... ¡Ah sí! ¡Pero mirá lo que dice Bonomi! Yo creo que es lamentable porque era un partido que nadie preveía que pudiera tener consecuencias. ¡Ah! ¿Y cómo no preveía si estabas dándose por las redes sociales hace como una semana? Estaban avisando. El único que no preveía era vos, bicho. Después del resto de la población. Totalmente. Y dijo... En el campeonato uruguayo masculino hace tiempo no hay ningún problema. Así que la culpa no es el Ministerio. La culpa es las mujeres que se le dio por jugar al fútbol. ¡No! Y sí. Es lo que pasa. ¡Qué tremendo! El sector amado tiene hoy una reunión con el pelado Martínez. y el pelado Martínez le va a hacer una propuesta electoral. ¡No! ¡Amado! ¿Serio? ¿Eh? Vos sabés que yo sospechaba de Amado, ¿no? Amado mío. Sospechaba que era comunista Amado. O sea, por la barba y todo. Yo ya... ¿Cómo? No se puede confiar en... No se puede confiar en nadie, vos. Ahora... Amado es más amado que Villar. Amado mío. Porque es amado. Porque es amado. Amado yo ya te digo... Ah, festejale. ¿Ven lo que crean ustedes? ¡Claro! ¡Le aplauden todo! ¡Indefendible! ¡Claro! ¡No! No, no, no. Pero por el apellido digo yo. No lo tomen a Amado. Amado es más amado que... Claro, porque Villar no es de apellido. ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No! No, no se enojen. ¡Oh! Vos sabés que a mí me parece que... Faltan que las cámaras... No, no, no se calienten. ¡Pará, Eduardo! ¡Pará! ¡Ay, por favor! A mí me parece que Amado va a decir que sí. Va a aceptar la propuesta. Sí. No tanto porque esté de acuerdo. Sino para tener después con quien alguien quiere separarse. Porque viste que a Amado... A Amado le encanta separarse. Se separó de Vamos Uruguay. Se separó del Partido Independiente. Tiene que tener que separarse, Amado. Capaz que ahí no es tan Amado. Y sí, el Partido Independiente. ¡Ay, sigue! ¡No, por favor, Eduardo! ¡Basta! ¡Alguien que lo pare! ¡No, no, no! ¡No tire, no tire! ¡Por favor! ¡Tirando! No, yo tiro. Capaz que rinde alguno y lo dejan. ¿Se puede editar esto? ¿No estamos en vivo? ¡No! Se calienta. Se calienta Eduardo, Monté. Yo hasta las 12. Yo te avísame. Hasta las 12 estoy así, eh. Hasta las 12 tengo tiempo. Todo tomado, eh. Bueno, Beatriz Argimon y las diferencias de la interna blanca. Dijo Beatriz Argimon. Nos proponemos mantener el clima que tuvimos rumbo a la interna. Bueno. ¡Ah, bueno! Yo no puedo creer. ¿Pero qué estabas? ¿De viaje, mija? ¡Pajarito! Si en la interna estaban de empujones, se daban con el coso, se empujaban, se pegaban codazos. Y ella dice, nos proponemos mantener el clima de la interna. Imaginate lo que va a venir, entonces. Tremendo. La lista del pachequismo dejó el partido colorado y se fue con Manini Ríos. ¡Pajarito! 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 No, nada que ver, qué raro vos. Claro, Dios los cría y ellos se juntan. La lista 123, identificada con el pache... ¡Pará con el piano, Martín! Te estoy cantando la de yo tengo fe, Pacheco ganará, ¿se acuerda? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo cobro por no, ¿te acuerdas? La lista 123, identificada con el pachequismo. La corriente que lideró el ex presidente Jorge Pacheco Areco en las elecciones del 30 de junio. La lista obtuvo en estas internas, ¿sabes cuántos votos tuvo? ¡Cuántos! ¡Noventa y cuatro votos! ¡No! Y ahora se fue con Manini. Y ahí Manini dijo, para ver si me sale. Porque me sale cuquito siempre. ¡Noventa y cuatro votos! ¡Que pasen! ¡Cualquier monedita sirve! Se fueron porque eran noventa y cuatro, pero muy activos en política. ¡Les encanta militar! ¡Les encanta militar! ¡Australia! ¡Vegana disfrazada de vaca! ¿Cómo? ¡Vegana disfrazada de vaca! ¡Se pone a llorar frente a la góndola de la carne! ¡No! Los veganos saben lo que es, chiquilines, ¿no? ¡Sí! ¡Que no les gusta el invierno! ¡No! 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 ¡No digas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Explique Montes! No, pará. Vos van a romper todo vos. Vos van a romper el... mirá lo que rompan el canal. Dígalo Montes, ¿qué son los veganos? Los veganos son los que... no son los que les cae más la harina. ¿Eh? No son los que les cae más la harina. No, no. Esto es celíaco. Celíaco. Ah, celíaco. ¿Son? ¡Claro! Pensé que celíaco eran los fanáticos de Celia Cruz. Mirá vos, celíaco. Todo lo que hice para llegar ahí. Bueno, la cuestión que una manifestante vegana se transformó en furor en las redes sociales luego de difundir un video suyo en el que se le ve disfrazada de vaca llorando frente a la sección de carnes en un popular supermercado australiano. Ay, pobre. Para protestar. Yo a veces voy también al supermercado y me pongo a llorar frente a la góndola de shampoo y de la crema enjuague, me arrodillo. ¿Y de qué va disfrazado, Montes? Voy disfrazado de shampoo, de tarro de shampoo. Toco una peluta y lloro frente a la góndola de shampoo. A veces voy disfrazado de billete y me arrodillo en la caja y empiezo a llorar por los precios. Toda la mañana todavía a veces. ¿Y lavátela con jabón en polvo, si no? Joven, interrumpe. ¿Qué pasó? La cara de vos. ¿Jabón en polvo? No, bueno. Joven, interrumpe examen liceal para dar a luz y luego él vuelve a clase para terminarlo. Está dando examen, dice vos, pará que ya vuelvo, voy a dar a luz. Increíble. En una escuela de Guinea, una joven experimentó dolores que anunciaron el fin de su primer embarazo. Ay, pobrecita. En medio de la clase debió salir urgente a dar a luz. En menos de una hora volvió a terminar el examen. Pobrecita. Parece que se descubrió que a los pocos días todo había sido un engaño para salir a que le pasaran las respuestas a la mujer. No, no, no sea un guarango. Mentira. Claro, y se descubrió cuando en otra clase, a la hora del examen, un varón dijo que estaba embarazado y que iba a dar a luz y volvía. Esto me vas a acordar de una vez que yo estaba trabajando acá y le dije a mi jefe, a Navia, le dije... Lo veo cada seis meses a Navia, mamá. Le dije, mirá, dejame salir media hora porque voy a ser padre. Mirá. Y le dije, no, ¿cómo media hora? Media hora, nada más. Tomate el día. Claro. No, le digo, no, media hora está bien. Le digo, media hora voy. Bueno, fui, media hora volví y ahí Navia me dijo, ¿y, nena o varón? No sé, le digo, tengo que esperar nueve meses a ver. ¡Qué guarango! ¡Juicio! ¡Ote! ¡Buenísimo! Se puso un preservativo en el pie y fue viral. Ahí lo tenés, mirá. En el pie. Se puso el preservativo en el pie, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Para demostrarle al novio, porque el novio no quería usar preservativo porque decía que le apretaba. Y ella se lo puso en el pie como diciendo, no es molesto, no joroba para nada. Si me lo pongo en el pie, imagínate en el... Bueno, no importa, no quiero decir cosas feas en televisión. ¡Ay, Dios mío! ¡Juicio Montes! Se lo puso en el pie. De antemano. Para demostrarle al novio que no apretaba, que era totalmente cómodo. Es un tema delicado. Eso depende. Porque en el caso mío, por ejemplo, que a mí, muchas veces yo tuve que unir dos megas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué juicio! Marta en la Overlock me lo unió, los dos megas. ¡La Overlock! ¡Sulcido invisible! ¡Así que eso no es tan así, nena, eh! ¿Qué culpa tengo yo? Que Dios me haya beneficiado tanto. Lo digo con toda humildad. ¡Chau, hasta luego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno!